En este método la pareja se va a someter a un proceso de fecundación in vitro en el cual ambas van a participar. La recepción de óvulos de la pareja, bien conocido como método ropa, está indicado para parejas de mujeres, homosexuales, casadas, que quieren tener un hijo. La diferencia con una fecundación in vitro tradicional es que en este procedimiento una de las mujeres va a llevar a cabo la estimulación ovárica para tener los óvulos y se va a estimular y la otra mujer, la otra parte de la pareja, va a recibir el embrión formado para llevar el embarazo. En el método ropa usamos el semen de un donante anónimo. Este donante se elegirá con las características físicas y grupos sanguíneos compatibles con la pareja. Y además también ofrecemos a la pareja hacer el matching genético entre la mujer que va a poner sus óvulos y el donante de semen, de manera que podemos conseguir un ciclo genéticamente compatible. El primero es la estimulación ovárica. La mujer que va a estimularse para obtener los óvulos, que luego van a ser inseminados con el donante, se va a someter a un tratamiento que va a durar unos 10-12 días. Y mientras tanto, su pareja, la que va a recibir el embrión, pues la vamos a preparar, vamos a preparar su endometrio para que pueda recibir a ese embrión. Los óvulos en el laboratorio serán inseminados. La punción folicular es en quirófano, con sedación, suele durar unos 15 minutos. Una vez tenemos los óvulos en el laboratorio, hacemos la fecundación in vitro y los óvulos que fecunden serán los posibles embriones que tendremos en cultivo y valoraremos hasta el día de la transferencia de embriones, que será el último paso. Será también en quirófano, pero es una técnica sencilla, sin dolor. Se hace en quirófano porque el quirófano está al lado del laboratorio y así el procedimiento es muy rápido. Y el transfer de embriones será, dependiendo de cómo haya ido el ciclo y demás, valoraremos con la pareja el número de embriones a transferir y el día. Lo ideal siempre es intentar transferir un solo embrión en estadio de blastocisto, es decir, en día 5 de cultivo. Tras el transfer de embriones, haremos un test de embarazo dos semanas más tardes y ya sabremos si ha habido o no embarazo. Si hay embarazo, la pareja irá ya a su ginecólogo habitual, a su obstetra, para hacer el seguimiento del embarazo. ¡Gracias!